Gracias por acompañarnos hoy con una edición especial de Respeto a la Vida. Y es que justamente cuando nos hablan de Respeto a la Vida, únicamente nos conectamos con el tema del aborto. Pero el Respeto a la Vida va más allá del aborto. Y eso es lo que queremos rescatar en esta noche. Con un panel de profesionales extraordinarios que a lo largo de este programa nos acompañan. Tengo conmigo a Eleonora Badilla-Saxe, ella es vicerectora de la Universidad Castro Carazo. Y es una de las pioneras de la ecoformación en Costa Rica. También tengo conmigo, bueno, ya un conocido de todos ustedes, don Edgardo Aragón. Psicólogo de carrera, motivador de vida y parte también de este espacio. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Un gusto además tenernos por acá. Bueno, Eleonora, cuando se nos habla de Respeto a la Vida justamente pensamos solo en no al aborto. Pero el Respeto a la Vida va más allá de este tema. Muchísimas gracias por la invitación y por esta oportunidad. En realidad, por supuesto que el Respeto a la Vida va muchísimo más allá de, incluye, pero va mucho más allá de solamente las personas que no han nacido. Incluye toda la vida de una persona, pero fíjese que incluye otros tipos de vida también. Nuestra vida en el planeta depende de que nosotros podamos respetar otros tipos de vida. Si nosotros no respetamos otros tipos de vida, nuestra especie no va a sobrevivir. Entonces, no es tan trivial ni es una moda que yo proteja otros tipos de vida en el planeta. Pero bueno, el asunto aquí creo que se trata de respetar la vida. Podemos enfocarnos en respetar la vida humana en este momento. En el bloque anterior, las compañeras que nos antecedieron hablaban del problema de la normalización de la violencia. A mí eso es lo que más me preocupa. Más que la violencia en sí, pero muy preocupante es que nos parece muy normal la violencia. Y además está en todos los ámbitos de la sociedad. Ellas ya mencionaron, está en la casa la violencia doméstica. Y ahí es importante que expresemos que no solo las mujeres sufren violencia doméstica. Los hombres sufren violencia de género cuando se les imponen ciertos roles que tienen que actuar de cierta manera para demostrar su masculinidad todo el tiempo. Y tienen que ser fuertes, agresivos, violentos, malcriados, machos. Eso es una violencia hacia ellos. Que además genera otros tipos de violencia. En las instituciones educativas, en los trabajos hay violencia, acoso laboral. En las calles hay muchísima violencia, hay mucha violencia en las redes sociales. A mí ya me da pánico poner nada en mi muro de Facebook porque me caen encima. Y yo dije, Dios mío, ¿pero qué es aquello? Los videojuegos que juegan los niños y las niñas, nuestros adolescentes. Las canciones. ¿Usted ha oído las letras de las canciones? A esto quería llegar porque entonces la responsabilidad que tengo yo, Edgardo, como padre de familia. Usted acaba de apuntar algo que me parece muy bueno, muy atinado. La violencia en las calles. El conductor que le grita cuatro burradas, vamos a decirlo en estos términos, a la persona que probablemente no se fijó en el semáforo, nadie sabe lo que lleva esa persona aquí. Uno, la música, perfecto, ¿qué le estoy dejando escuchar a mi hijo en mi casa? ¿Qué le estoy comprando a mi hijo para que juegue en su consola? Yo como adulto también tengo una cota de responsabilidad. Claro, es un tema que compete a todos los actores sociales, como decimos los psicólogos. Es familia, en primer lugar, porque eso de que la familia es la base de la sociedad no es un cuento, es una realidad. La familia es la base de la sociedad. Si se nos desintegra, si es disfuncional la familia, la sociedad igual. Entonces, el reflejo de nuestra torpeza como comunidad colectiva, ese reflejo de nuestra torpeza como familia y como individuos. Y esto no alcanza ni un tema ni varios programas. Ojalá y sigas. Te felicito por la iniciativa, en serio. Y si usted está viéndonos, apunte todo lo que pueda. Lo que han dicho las profesionales de UNESCO, de UNICEF, mi compañera Alex, este servidor. Es porque tiene que ver con todos. Familia, el gobierno, el Ministerio de Educación, las iglesias, que ahora al final vamos a tener aquí líderes espirituales. ¡Qué bueno! Bueno, pero sí, definitivamente hay que revisar otra vez. La violencia es de todos y para todos. El ciberbullying que le llaman o el acoso en las redes. La violencia que se está dando ahorita a propósito de nuestro proceso electoral. Que en lugar de disfrutarlo, la gente está como margada, como muy enojada. Hay que disfrutarlo. Esa es una convicción. Pero sí hay que trabajar en la familia. Uno tiene que tener la convicción de estar cerca del corazón de los hijos, aunque crezcan. Es un error clásico. Que entre más crecen nuestros hijos, más los soltamos. Ya no ocupan que los llevemos a la escuela y al colegio. Ya son grandes, ya no se quedan ahí hablando con extraños. Ya saben contar, ya saben ir y venir. Pero no hay que soltarlos del corazón, papá y mamá. Yo quiero enfocarme en usted porque hay muchas otras variables en usted. Yo creo en la teoría creacionista. Dios creyó en usted para hacerlo papá, para ser la mamá. Usted tiene grandes capacidades, maravillosas capacidades. Yo sé que la tarea es difícil. Yo soy papá de dos niñas y a veces me asusto. Digo, lo estaré haciendo bien. Pero viera que algo que yo he descubierto para saber si lo estoy haciendo bien es pedirle consejo a los que ya pasaron por donde asustan, como a mis papás. Viera que sabiduría se encuentra ahí. Tenga la humildad de buscar consejo. Tenga la humildad y la sabiduría, la inteligencia de comprarse un libro. De ver un programa como este, Alex. Esas pequeñas cosas no son caras. Pedir consejo, leerme un libro, etcétera, etcétera, para fortalecernos. ¿Cuánto conocemos a nuestros hijos? Uno. ¿Cuándo sé yo que mi hijo podría estar siendo víctima? ¿Cuándo sé yo que mi hijo puede estar siendo victimario? Y ojo, padre de familia, porque también usted tiene una cuota de responsabilidad. Se sabe que su hijo es agresor y no actúa. Claro. Y si queremos una mejor sociedad, todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Señora, señor, y todos sabemos lo que tenemos en casa. Sí y no. Deseablemente, todos deberíamos saber lo que tenemos en casa, porque deseablemente hemos establecido una comunicación franca, amorosa, con nuestros hijos y con nuestra familia. Y entonces, cuando uno ve un cambio en la familia, en uno de los miembros de la familia, uno inmediatamente dice, ¿qué pasa aquí? Eso es lo deseable, pero eso no es lo que siempre sucede. Si hay una violencia intrafamiliar y el papá agrede y llega furioso y agregue a todo el mundo, en el caso que haya papá presente, y la mamá viene agotada o la mamá es víctima de violencia y responde con un sartenazo, no nos conocemos. Y si hay ese tipo de violencia, los niños, las niñas, los jóvenes no van a compartir ni a comunicar lo que les está pasando. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado y el ideal es establecer desde antes del nacimiento de esa criatura una comunicación amorosa, directa y cultivarla todos los días. Solo así vamos a poder saber si hay un cambio y solo así nuestros hijos e hijas van a tener la confianza de venir a decirnos, mamá, pasa algo. Claro, una de las cosas importantes que tenemos que desarrollar, o nos conviene, más que tener que, porque eso era mandamiento, ¿verdad? Ocho, manda, nos conviene aprender a comunicarnos como pareja, si tenemos pareja y con los hijos, tener la confianza de hablar. Hace muchos años a los hijos no se les dejaba hablar, bueno, todos sabemos eso. Y también se castró simbólicamente al hombre diciendo, los hombres no lloran como si fuera una cosa rara. Llorar es como reírse, es una emoción natural de hombres y mujeres. Entonces, la comunicación es bien importante, la vinculación afectiva, que el hijo se sienta apegado al corazón mío. Para eso hay mucho que hacer y en estos programas los vamos a ir abarcando. Tal vez decirles que los seres humanos usamos mecanismos de defensa para sobrevivir y esto es, como casi todo en la vida, de manera inconsciente. Freud, en el psicoanálisis, decía que hay varios mecanismos y uno de ellos es desplazamiento. Si a mí me agreden y yo no me defiendo, yo lo recibo, lo guardo por ahí y cocino fuego lento. Y una que va y una que viene, me descrito con otro más débil, porque siempre hay alguien más fuerte que yo y alguien más débil que yo, en todo el sentido de la palabra. Y entonces vamos desplazando la violencia y así la volvemos cíclica. Entonces, lo ideal sería entonces, padres y madres, ya abrir espacio para comunicarnos, muy bien lo que dijo nuestra colega y compañera acá, llevar como, conocernos en la familia para entonces detectar cuando las alarmas se prenden, aquí está pasando algo. Y todos abordarlos, si alguien cayó en droga, si alguien cayó en agresión o está agrediendo, etcétera, etcétera. Y entre todos, más que enojarse, papá y mamá, ¿por qué usted está haciendo eso? ¿por qué está agrediendo? ¿por qué consume droga? ¿Acaso no le damos todo? No, ese discurso no sirve. Es, ¿qué pasó? ¿Desde cuándo estás en esto? ¿Por qué lo estás haciendo? ¿En qué te puedo ayudar? Yo sé que decirlo es fácil, hacerlo es difícil, pero sí se puede. Créame, papá, mamá, o usted, tal vez no es el papá, o la mamá, el abuelita, el abuelo, usted que es responsable, usted es una figura significativa para ese adolescente, para ese niño. Use ese significado, ese vínculo que tiene ese menor con usted. Vuelvo y repito, Dios cree en usted, nosotros creemos en ustedes. Salgamos adelante, esto lo vamos a ganar entre todos, va a ver que sí. Sí, eso es lo que yo quiero, que lo ganemos entre todos por el bien común. Claro. Así es. Bueno, teníamos con nosotros a Eleonora Badilla-Saxa, vice-vectora de la Universidad Castro Carazo, a quien le agradecemos y esperemos contar en muchos otros espacios. Encantada, con muchísimo gusto. Bueno, ya teníamos a Edgardo Aragón, él es de la casa, pero igual, de todas formas, muchas gracias.